No espera, me hago tú, no sé nada de vos, dejas que el canto en mí. Sin llamas me acosté y en un viento me abrí, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición y salimos del amor, tal vez me lo gocé. Basta ya, ahí donde no estás, con los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré. Y otro crimen quedará, y otro crimen quedará sin resolver. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Cuánto falta? No lo sé. Si es muy tarde, no lo sé. Sin olvido moriré. ¿Qué otra cosa puedo hacer? 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 ¡Suscríbete al canal!